Soleado y caluroso van a favorecer para que así sea, pero mucho ojo porque de lunes a viernes el cambio en cuanto a la ropa que tendremos que usar es totalmente distinto a las condiciones de cielo, el ambiente más de invierno, otra vez a partir de lunes hay que utilizar suéter, abrigo, chamarra y el contraste es muy importante para que lo considere a partir de la siguiente semana. Hoy por lo pronto puede disfrutar del ambiente con cielo soleado, durante esta mañana neblina pero muy temprano, 19 grados la temperatura mínima que se puede registrar durante las primeras horas de este día, luego cielo parcialmente desoleado para el horario de la tarde, se queda soleado en cuanto a condiciones de cielo, un ambiente brumoso con 32 grados de temperatura máxima, en pocas palabras un ambiente muy caluroso para la tarde del día de hoy, 32 grados la temperatura más alta. Y luego por la noche la estabilidad se mantiene aunque continuará cálido, al final del día 26 grados en la temperatura, en este horario algunas nubes y ambiente templado adecuado para disfrutar la noche del día de hoy, aprovechela también el día de mañana domingo. Todavía estas condiciones van a favorecer para que la temperatura pueda incrementar esta vez hasta los 36 grados, 18 grados muy temprano así que mañana al amanecer podremos disfrutar del ambiente con 18 grados, un ambiente templado, pero más tarde se va a complicar la situación porque continuará cielo soleado y la temperatura tiende a incrementar hasta los 36 grados. Pero mucho cuidado porque a partir de la mitad de la noche del domingo es cuando empieza el cambio, un viento del norte que estará favoreciendo a esta zona por el paso de un frente frío que viene muy importante y digo muy importante porque para las primeras horas de lunes va a disminuir la temperatura de forma importante hasta los 8 grados. No descartamos que ante el paso de este sistema frontal haya alguna oportunidad.